No, 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 me quedaron los pelos como la miércoles, hoy por el día que es, pero tengo, no, le agarro la humedad, bueno, tenemos humedad en casa, escucha, no, acá no lees siempre esta pulcra, como te va Cristina, como le va Babi, bien, que linda, siempre el elogio, la ropa siempre esta, no, impecable, ahora lo voy a tratar de usted, porque me voy a constituir en su psicoanalista, Ay que lindo, pero acá no, tenemos que ir a tu departamento, así te cuento lo mal que estoy, eso se, te vas a acordar al Mano Santa, la psicoanalista alguna vez, salen con, alguna vez se han enamorado del paciente, yo creo que hay casos, pero no sería buena praxis, no, pero no, 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 no se hace, no, pero a mi se me hace muy erótico eso de, a ver, dígame, dígame donde empezaron sus problemas, cuando te conocí, cuando te conocí, Está jodido entonces, está fregado, yo tengo un problema Cristina, le digo, te digo, yo vine por un problema, te acordás que, estaba mal, mal de amores, con mi mujer, pero vos me pusiste bien de amores, y saber que te voy a ver, me hace una cosquilla acá en la panza, terrible, Ah, y las pariposas, pero por un lado tengo una sensación encontrada, a ver, por un lado necesito tu terapia, y por el otro lado, que no te asustes por lo que te estoy contando, y lo tomes como de un paciente, que estoy enamorado de vos, Se llama transferencia, Babi, no se preocupe, ¿Cómo lo podemos manejar? Estoy acostumbrada, me imagino, pero manténgase a dos metros de distancia, pero no venga más, ¿No querés que me acueste? ¿Te cuento? Lo voy a tener que derivar, pero no encima, allá No, pero debe pasar que uno se enamora del terapeuta, o se enamora del terapeuta de uno Los terapeutas suelen explicar esto, diciendo que uno hace transferencia con la persona En mi barrio no era así No sé, yo supongo que, a mí no me pasó, pero supongo que hay gente que le pasa ¿Has hecho terapia? Sí Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer estos cuatro años de bien? Media vida de taller mecánico en el diván Yo nunca hice terapia ¿En serio? Trece años hice yo Te voy a ganar Pero estaba el terapeuta Pará, yo tengo en mi historia cuatro psicoanalistas Una mujer, tres hombres ¿Qué te sirvió más? ¿La mujer o el otro? Hombre ¿Vos sabés qué? Yo nunca fui Una sola vez, me acuerdo, una amiga mía, Alicia Maggi, divina, que me la ponían para cuidarme en el colegio Porque, viste, un día se cansaron tanto de mí, que dijeron, bueno, Alicia, que era la mejor del grupo ¿Era tu institutriz? Vos vas a ser responsable de vigilarlo Viste, éramos íntimos Pobre Alicia Sí, Alicia Perdió, perdió por goleada Era la única que estaba autorizada junto a Marta Iglesias de la Celadora, putearme por la calle Dice, lo que me hiciste en la vida, bueno Y me, ya no daba más conmigo, y me llevó a lo de un psicoanalista que se llamaba, creo, Jerusaliz, que en Victoria Y me dijo, yo lo pagué, anda, porque yo ya te lo pagué, que es el que voy yo Como en gimnasio Tenía un voucher para el psicoanalista Menos mal que no te llevó al ginecólogo Entonces fui para darle gusto un día Y el tipo me dijo, cuando terminé de hablar, me dice yo, la verdad que entiendo Que vos, el humor, yo lo digo siempre, el humor te salvó la vida Porque vos me contaste las cosas más terribles Y riéndote como diciendo, y mirá también lo que me pasó Dice, bueno, te espero en la próxima sesión Me gusta que hables conmigo como hablas con un amigo No, no, disculpame, mis amigos los elijo yo No les pago los 40 minutos Y me fui y no volví más Pero esa fue mi experiencia con el analista Pero me sirvió eso que me dijo Igual es brillante lo que te dijo Porque primero que, más allá de que vos tenés talento en el humor No, no te lo digo por adularte No está en mí Cuando tanta es la desgracia, tanto es el humor Pero el humor es una forma de defendernos Claro, claro De ponernos por encima de la desgracia De mirarla con cierta distancia Y el otro día Hasta lo ságicamente Sí, el otro día, creo que nos decía Borenstein, ¿no? Que los tiranos le temían al humor Porque los hacía perder poder Porque el que abusa del poder quiere que vos le tengas miedo Claro ¿Cómo te le vas a reír? Entonces el humor libera Bueno El humor Bueno, de hecho, cuando yo hago teatro Son las cosas más terribles Que las decís con humor y la gente se mata de risa Pero son cosas terribles ¿Vos sabés que una vez Nosotros hacíamos una de las obras que hicimos Que fue Antonio y Cleopatra Había un momento que era terrible Que uno de los ayudantes de Antonio Antonio le dice Bueno, matame, le dice a su ayudante Dice, no, general, ¿cómo le voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a matar? Y Antonio le insiste que lo mate por honor El tipo no quiere Y el tipo se mata por honor él Cuando el tipo se mata La gente pegaba un grito Pero había otra gente Otras personas, otros espectadores Que empezaban a matarse de risa Y se mataría mal Entonces, no Entonces Quedaba vivo Entonces le decíamos al director Che, ¿por qué hay unos que se aterran? Porque en el mismo momento Y otros se matan de risa Y nos dice Porque el humor Reírse es la forma que tienen De escapar de algo que los impresiona Sí, igual Igual Haciendo Antonio y Clopatra Si no está muy bien hecho Te cagás de risa Bueno, es una pieza que tiene comedia La pieza que nosotros habíamos hecho Porque hay muchas Muchas formas de contar esa historia Pero la obra de La obra de Shakespeare Concretamente Tiene Tiene mucha comedia Bueno, Shakespeare tenía mucho humor No te olvides que lo de Shakespeare No había televisión Se leía Shakespeare Para En los bares En las cantinas No era de No era de high class Y es que el secreto Para que la gente Para que toda la audiencia Para que el mix de la audiencia Se juntara Era tener partes de alta comedia Partes de humor burdo De burdel Bueno Yo te voy a contar Este El humor A mí me encanta el humor de Verdaguer Yo me encantaba el humor de Verdaguer A mí también Lo vi en la tele Me encantaba Y uno de los chistes Que más gracia me causó en mi vida Fue que había dos caníbales comiendo Y uno le dice al otro Mi suegra me tiene podrito Dice Bueno, comete las papas Nada más No me hagas reír Y dice que otra vez Dos caníbales Estaban hirviendo un gordo Y uno lo volvía con la pala del gordo Viste Y le pegaba en la cabeza Pa Pa Y viene un caníbal Y dice Pobre hombre Lo vamos a comer ¿Para qué le pegamos? ¿Por qué le pegamos? ¿Por qué le pegamos? ¿Por qué le pegamos? No Me encanta el humor negro A mí A mí Me encanta Es humor así Me encanta Pero Juan Verdaguer Siempre decía Humor es Un tipo que se cae en la calle Y vos te reís Si el tipo no se levanta Y vos te reís Sos un boludo Tiene un límite el humor Obvio Absolutamente Es como la repetición De los chistes O los chistes Rematados Es que ahí estás A un paso del sadismo Claro Sí Cuando cruzas esa frontera Fíjate que hay gente Yo tengo algún boludo Siempre en la mesa Que te remata el chiste Entonces vos decís El gordo se come las papas Y la zanahoria Porque quiere llevarse algo De lo tuyo Entonces Pero a mí Por ejemplo Borreste me encanta Yo tengo un estilo Similar A veces parece que Nos copiamos Porque el otro día Yo escribí una nota Que salió en el Instagram El domingo Y Borreste había escrito algo También en Clarín Y decíamos lo mismo Y ninguno de los demás Nos habíamos leído Vos sabés que El otro día Lo de él era más largo Le pregunté Porque vino a visitarnos Ah mirá Le pregunté ¿Qué diría tu viejo En este momento? ¿Sabés qué diría tu viejo? Y me dice él Sí Porque siempre sé Lo que diría mi viejo Pero nunca lo cuento Porque lo siento A mi viejo Vivo Lo siento presente Fue un momento tremendo ¿Viste? Fue un momento tremendo Pero Pero fíjate que Lo que nos haría falta hoy Un Tato Matándose de risa No, no Yo lo conocía Tato Tato No hubiese dicho nada Porque Tato Repetía Lo que le escribía Bruto O sea Todo El monólogo De Tato Era escrito Era memorizado Y no hubiera No se salía una palabra Del Del libreto No es que Tato Iba con la impronta Era un profesional ¿Y vos decís que él No 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 participaba en eso? No Le escribió Le escribió Los hijos Pero no Bueno Por ahí por eso Sabía lo que iba a decir Porque era parte de su Claro Tato Nunca dijo nada por él Genialidad Como lo decía Genialidad Porque nadie quita Que es un genio Pero Tato era todo Liberteado ¿De memoria O tenía algún Teleprompter? No No había No existía el teleprompter Era todo de memoria Y tenía un apuntador Que si no me equivoco Era Moranzano Que no viste Que Tato Vos fíjate Me impactó Me impactó la velocidad Con la que ponía Con la que ponía Sus monólogos Sí Bueno Porque era una prosa De una velocidad Que parecía Absolutamente No era un texto Como el De quien no No le es propio Cuando Tato Cuando Tato Era más grande Se iba olvidando Unas partes De joven La decía Toda de una Pero de muy grande Se olvidaba Algunas partes Y le tiraban letras Y seguía Viste Con el monólogo Un genio Para mí No habrá ninguno Igual Pero también Un genio El que le escribía A los monólogos Porque eran De una De una calidad literaria Maravillosa Era un programa De excelencia Para mí Quedó como un programa De culto Y un irreemplazable Irreemplazable Como Vos fíjate Que después Apareció Pinti Y no fue Tan No No fue tan Y Pensando también En el Fíjate en el humor Que hoy No tenés herederos De los capos cómicos Es otro humor Nadie se ríe De esas cosas Lo que pasa también Que el humor Por lo políticamente Correcto Mucho humor Ha sido sepultado Lo que Sí Por ejemplo El humor Murió el humor De Olmedo Es verdad Murió el humor De Midachi Bueno Hoy Olmedo No se podría pasar Como están las Feminazis A los Midachi Los mató la grieta No, no, no Hoy Si te vestís de mujer Te salta La federación De travestis Y te dicen Que los estás humillando Bueno El mismo Franchel Alguna época Que hacía cosas Que eran súper divertidas Pero que hoy No se podrían Producir El kirchnerismo Entre todo lo que nos robó Porque son unos hijos De puta Nos robaron el humor Porque como en todo Proceso Para no te entendí Lo que quisiste decir Como en todo Proceso Fascista Lo primero Que te roba El fascismo Es el humor Por lo mismo Que empezó Esta conversación Porque Decía Roberto Galán Pueblo que canta Sus penas Espanta Trabajan desde el miedo Absolutamente Vos imagínate Yo tengo que hacer Un monólogo No hablo de mi ley Tengo para ser Dulce Pero un monólogo De masa Este No Y que no sé Hace un monólogo En el programa Y que diga Y el tipo Mientras iba el domingo Poner el voto Empujando el auto Con la suegra La cuñada Y el primo arriba Dijo Falta mucho Para Mar del Plata 400 kilómetros Y te llaman Al dueño del canal Y dices Acá me lo este Me está matando Hoy Yo con mis programas Tengo serios programas No en la radio A la tele Porque No sé cuándo Podés Herir susceptibilidades Porque están llamando Todo el tiempo Están online ¿En serio? Claro Sentís mucha presión En la tele Pero siento yo Siente La Nación Siente Canal 13 Siente Siente todo el mundo Presión Vos sos una afortunada De hacer noticias Pero si laburás Con la impronta tuya Cuando te estás bañando Para ir al canal Tenés que preguntarte ¿Qué les molestará hoy? Porque siempre Les molesta algo Siempre estás pisando Algo Es una porquería Lo que estamos contando Pero es la realidad ¿Y no te dan ganas De rebelarte? Obvio Me estoy rebelando Por eso Yo en 40 años Me han echado 40 veces Ahí me echó De la Rúa De América Que para el teche De la Rúa Tenés que ser un pelotudo Pero fue fascista Fascista Los hermanos Mongos Estos los dos hijos Y los pérfidos El grupo suyo No sabés Tenían una arandela En el culo Que se creían Que era el rey De Inglaterra Ahora lo ves A los pérfidos Que estaba con Patricia Un día le dije Cuando vino Patricia Al programa Digo ¿Qué haces Con los pérfidos Y se nos Ahora cambió Su pensamiento Sí Con la mía Cambió el pensamiento Es columnista De mi programa Los viernes Darío Es un programa Tuyo Te estoy contando Ah nada más Y bueno Ese tipo Fue uno de los mentores Del grupo suyo No sabía Lo que te había pasado En ese momento Sí me parece Espantoso Que hoy Los que hacen Política O programas políticos En los canales Sientan esta presión Porque es un retroceso Enorme Estamos peor Que cuando arrancó La democracia Cristina Bueno Me parece un espanto Y la verdad Yo no sé Qué haría en tu lugar Realmente no aguantaría Y hago lo que estoy haciendo Claro Pero es Bueno Me parece que es muy importante Que lo estés diciendo Yo todos los días ¿Sabés por qué es importante Que lo estés diciendo? Porque así la gente Cuando ve los programas Este También saca conclusiones Porque ¿Sabés qué creo, Babi? Que Esto lo hablamos siempre acá Que siempre se nota Cuando vos estás hablando algo Porque lo pensás O porque te presionan No, no Nunca hablé por presión No vos Digo en general Cualquier persona Se nota desde donde uno habla No, a esta altura A esta altura uno sabe Por dónde tiene que andar Para no pisar a nadie Pero porque es el laburo de uno ¿No? Porque si sos médico Y no te dan quirófano Te fundís Yo tengo que laburar Porque no soy rico ¿Pero qué masa presiona? Han presionado todos Han presionado todos Yo te puedo asegurar que En En No me presionaron En la época de Macri Porque soy más amarillo Que la hepatitis Entonces sería ilógico Claro Yo he luchado Para que no volteen a Macri Pero vos fijate Hay más amarillo Que la hepatitis En la época de Macri Yo tuve hepatitis Desde chiquita En la época de Macri Me han prohibido los teatros Me ha censurado En Radio 10 Sufrí un calvario Eso me lo contó Que no se lo quiero decir a nadie Porque ¿Sabés lo que es Cristina? Mirá cómo será Que hoy Carlitos Infante Me dejó un mensaje Mami puede pasar por la oficina De nuestro director Dos minutos Yo ya voy Era por un tema nuestro De amistad De una comida Y yo vine y dije Bueno a ver ¿Qué me van a proponer? Nada En esta radio Nadie me propuso nada Hago lo que quiero La amo La amo La verdad Siento que somos afortunados Porque trabajamos en una radio Donde Somos libres Nos respetan Donde Donde hay un Un vínculo De mucho respeto profesional Y lo digo Desde Marcelo Figoli A Fernando Subiraz Que es un caballero Y los otros chicos Que los conozco Yo a Carlos lo conozco hace poco Porque vino este año También Es un caballero Un caballero Pero tenemos ese privilegio ¿No? A Jorge De todas maneras Creo que también Porque la gente sabe Las diferencias que puede haber Entre Desde Marcelo Longobardi A Johnny A vos A mí A Nelson Porque no pensamos todos igual La gente sabe Que hablamos desde nosotros Y puede a veces Estar más de acuerdo Con vos Conmigo Con Nelson Con cada uno Con sus matices Pero sabe que cada uno Habla por sí solo ¿Sabes qué pasa Cristina? A vos te pueden pedir A vos te pueden pedir Que seas libre Que no ofendas No que te afiles Claro Porque hay dueños de medios Que pretenden que vos vayas Con sus ideales Y vos no tenés sus ideales Entonces podés Hacer un guiño Lo que no podés Es inmolarte ¿Entendés? Entonces Me ha pasado en 40 años Yo me acuerdo En la radio De Cristóbal López De Sousa Que yo los quiero mucho Y les agradezco Porque me han pagado Todos los meses Siempre lo mismo Pero era un comité Quinerista Una unidad básica Quinerista Nunca entendieron Que uno podía Pensar diferente De entrada Ellos tenían Una dicotomía ¿No? Un problema existencial Por un lado Le gustaba Lo que vos decías Porque medía Pero por otro lado Sabían que vos No podías decirlo Estaba fuera de la línea Porque estaba fuera De la línea editorial De ellos Entonces Con De la Rúa Cuando a mí Un periodista Que después Pobre No voy a nombrar más Porque le está el problema Y él sigue siendo radical Me dijo Yo le llevaba 50 mil dólares A Pertinet Todos los miércoles En un sobre De papel madera Los abría Adelante de mí Y me los hacía contar Que eran gastos Reservados De la señora Este Yo duré 24 minutos Me echaron A patadas En el culo De América Gobierno Ernequian Entonces En América Ernequian Entonces Esa fue Y de esas Tengo innumerables Innumerables De C5N A mí Paco Mármol Que vos lo conocés Me volvió loco Loco Viene Me saluda Todo bien No sé cómo me saluda Después de lo que yo digo Realmente no lo entiendo Pobre Viste Hasta me da ternura Porque viene Y me saluda Con afecto Cuando me hizo La vida imposible Cuando era director Puesto por Cristóbal López En Sousa Primero me metió Daniela Ballester Me lo sacó A Javier Díaz Me puso Daniela Ballester Y después Me empezó A boicotear El programa Para ver si yo me iba Y el tema Era todos los días Yo llegaba Y golpearme Para que me vaya O sea Putearme 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 Para que yo Me vaya Del programa Sabes que Creo que Todos los que tenemos Tenemos varias décadas En los medios Tenemos historias De las que De las que vos estás contando Solo que algunos Las guardamos Y otros las cuentan Y lo que Lo que yo humildemente Aprendí Porque obviamente Ningún periodista Que ha pasado Más de 30 años En los medios Como nosotros No ha vivido Situaciones de tensión Depresión Situaciones de mierda Más allá de que las cuente o no Pero lo que Lo que uno Lo que uno construye Y me parece Que es lo que nos trae acá Aparte de la vocación La vocación de comunicar Que es lo más maravilloso Que uno tiene en la vida ¿No? Es el vínculo Que construimos con la gente Eso es lo sagrado Que es lo único sagrado Pero aparte Pará Es lo único que tenés Bavi Claro Porque nadie El que te va a llamar En definitiva Te va a llamar En función De esa construcción Lo único que nosotros tenemos Es el vínculo con la audiencia Y no la podés tirar a la basura ¿Y sabés qué otra cosa? Que ser capaces De decir Lo que haya que decir Cuando haya que decirlo Pero que creo que es la esencia Del periodismo Bueno, sí Porque Pero vos sabés que hay mucha agachada Pero vos Claro Entonces Vamos a hacer una cosa Si yo mañana Me vendo a mi ley Vengo y digo Hay que votar a mi ley En contra Pero les aviso Que Yo estoy haciendo Una zaraza Ahora Es muy difícil Estar en contra Del establishment De un lado y del otro En este momento Pero Lo hablo mucho Con mi familia Yo tengo que ser Coherente Con mi No puedo Yo hace 10 días Cristina Que tengo un problema Existencial terrible Te entiendo Porque estoy Entre Ser franco Con la gente Y que me recuerde El día de mañana Como el tipo Que dijo lo que sentía O ser de esos hipócritas Que van girando Despacio Viste Los que van dando vuelta Te puteo Te puteo Te puteo Te puteo Te puteo Hay que apoyar Que estoy puteando Porque tan malo no es A mi eso no me gusta Viste Me gusta Ser coherente Y transgresor El otro día le dije Al dueño de un canal Vos compraste un transgresor Porque me dijo A mi me gusta Lo que haces No me gustan las formas Le digo Hermano Vos compras Coca-Cola Es Coca-Cola Compras whisky Es whisky Si querés Compras leche La vas congada No, no Me dice Yo te lo super respeto Lo entiendo Bien, es una charla así Hablando de Pero es mi estilo Y no lo puedo Como vos no podés cambiar el tuyo Ni vos podés cambiar el carbone Ni vos Son estilos No, yo creo que Que hay momentos más Más complejos Para explicarse Claro Pero Está bueno el ejercicio De la explicación Yo el otro día te decía Mira Está bien que tengamos esta charla Cuando hablábamos Del tema Del lugar En el que nos depositó Este Balotage Que es un lugar Donde Donde no te queda otra Que chapucear un poquito En el barro Porque no hay purismo No hay nada No vas a encontrar Digamos El otro día Hablaba alguien Decía En la vuelta En la primera elección En la elección De la primera vuelta Vos elegiste tu candidato Ahora te queda Ahora te queda una opción Y llegar a la conclusión De si la tercera opción Que es el voto en blanco Es una opción Que favorece o no A uno de los candidatos Esa evaluación Es una evaluación Personalísima Y vos podés tener una conclusión Y yo puedo tener otra Como yo dije Como yo dije Que iba a votar Patricia Burris Abiertamente Y la voté La gente pide ahora Una definición En el final Pero acá no es lo mismo Porque ahí estaba Mi candidato Yo acá no puedo decirle Que voy a hacer En el cuarto oscuro Porque tampoco le cuento Que hago en el baño De casa Ni Entendés Entonces yo Tanta intimidad No puedo demostrar Pero más o menos Lo que quiere entender Entiende Pero uno se siente Como esos pescados Viste que los dejó La marea Y está vivo en la arena Yo pertenezco allá No acá Espero que venga otra ola Y me lleve Sí El tema es que Acá viene lo que es Pragmático Y totalmente inevitable Que lo que uno haga Tiene consecuencias Sí Independientemente de que Votes con la nariz tapada O votes No, no, no No convencido O votes No, no Hay tres consecuencias Voto nulo Voto mi ley Voto más A cada uno Elige el camino Pero no hay que decir Como recién hablé Con Abeluto Que se manifestó en blanco No hay que decir Que Abeluto es un cobarde Por votar en blanco Creo que cobarde Es sucumbir de rodillas A un tipo Que no quiere votar El tema es que Mira Te voy a hacer una cuenta Si todos Los que no votaron Por mi ley O por masa ¿Votan en blanco? ¿Sabes que pasa? Gana masa Por el 55% Sí, ya sé Lo escucho todos los días Pero ¿Sabes que pasa? Por un lado Dicen La campaña de masa Es sucia Porque pone Con mi ley El colectivo Se va tanto Pero por el otro lado También es sucia La campaña de mi ley Porque dice Masa si viene Por 30 años No se va Y si vos votas en blanco Votas a masa Dejen que la gente piense Anoche lo dijo masa Lo de los 20 años No mi ley Está bien Pero A ver ¿Por qué no pensamos En qué va a ser El partido contrario Si sacan A un candidato Que le pueda ganar A masa Porque mientras Hacen elecciones Siempre está la posibilidad De sacarlo Es que ahí está Lo chivo de este momento Que solamente Están esas dos opciones Pero digo Es chivo Pero hay que pensar Más profundo Ponele que nos gana Masa Desgraciadamente Bueno Larguemos un candidato Que sea capaz De ganarle en 4 años Si se queda a 30 Es porque no hay un candidato Que lo pueda sacar Al kirchnerismo Macri lo podía haber sacado Y no lo sacó Pero ¿Sabés dónde yo veo La contradicción De lo que decís? A ver Que vos hace un ratito Dijiste Los kirchneristas Son unos HDP Sí Y Masa es el kirchnerismo ¿Y a dónde está la contradicción? En que 4 años más Del kirchnerismo Siempre sabemos Pero ¿Dónde está? Siempre sabemos Dónde empieza Y no dónde termina Perdón Yo no dejo de pensar Que el kirchnerismo Son unos hijos De remir puta Y no lo votaría Ni anestesiado No hay contradicción Lo que te estoy diciendo Que los otros Son unos inútiles Que no fueron capaces De generar un partido político Para ganarle a Masa Y tuvieron que unirse Todos los perdedores Para ver qué pueden hacer Y todavía hay dudas Si le pueden ganar Y calculo que no Entonces Ante este panorama ¿Por qué me dan a elegir? Como dijo este hombre Muy bien No, yo lo veo abierto al partido Yo lo veo abierto al partido Dejame comer lo que quieras Sí, bueno, abierto Se van los radicales Uno de un lado Los otros del otro Otros se abstienen Han hecho un desastre Mala conducción Hija Muy mala conducción Me matas cuando decís hija Y podés ser mi hija Muy mala conducción Es más Si yo hago escuchar algo Que me mandó mi hija grabado Mañana le voy a poner Lo que me mandó mi hija Es un análisis maravilloso Que dura 10 minutos 12 Mirá Ayer me acordé de vos Bien Te lo juro Mirá Estamos ya empezando Pero te voy a decir Te voy a decir Esto se nos está yendo De las manos Así empieza todo Así empieza todo Te voy a decir por qué Soñé con vos Escuchá, te voy a decir por qué Ayer a la tarde Messi ganó el octavo balón de oro Sí Y en un momento Dijo Messi Tuve derrotas muy duras Con la selección Pero si yo hubiera bajado Los brazos Nunca hubiera ganado El mundial Y me hizo pensar En nuestra charla Sobre la esperanza Porque Messi gana Un mundial En el último segundo Del último mundial De su vida Sí, pero La diferencia es que Yo no voy a bajar los brazos Bueno Que tampoco Mi ley es la selección No, no, no Lo decía por tu Lo que decías el otro día Que me dijiste Yo tengo 70 años Ya no tengo esperanza No, no Mi esperanza está en mí No en los partidos políticos Bueno Es mi dignidad la esperanza Y no le voy a regalar la dignidad A un oportunista Que hacen un enroque No, no, no De un lado y del otro Sacalo a mi ley A Massa Lo que me contenta Lo que me contenta Es que me digas esto Porque el otro día Me dijiste Una cosa triste Estaba de duelo Claro Massa Dice que no es el kirchnerismo Mi ley Dice que no cambiemos Los radicales Dicen que no Esto es un kirchnerismo Y yo me llamo Alejandra Y no me llamo Cristina Claro, ¿entendés? Me llamo Lado, ¿viste? La verdad Bueno Sí Cuando quieras Dormimos a las siete Y te voy Si spegne Nei tuoi No, no me llamo